Decía, hoy te voto, hoy te milito, ¿puedo llegar a dar la vida por vos? Como alguna vez se dijo en los 70, no sé si hace falta o no, pero digo, ¿podemos hacer esos cambios profundos para que en algún momento, digamos, sin más a nada? No, yo no sé, Daddy, si yo te pediría inclusive que dieras la vida por mí. No, si es poético. Pero ya sé que es poético. Lo que te quiero decir es, militame con fe, votame con confianza, porque de lo que podés estar seguro es que voy a ir para adelante, como dijo hoy Cristina, y cuando mires para atrás te vas a sentir orgulloso.